Vamos a ver, segundo tema que a ustedes les causa especial revuelo, por favor, y que a mí no me lo causa mucho. Escozor. Porque en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y Eukil Castañón, que durante años grabó a todos, que durante años fue el espía eficaz, que durante años coleccionó audios de muchos personajes de todos los niveles, que durante muchos años fue el gran espía del morenovallismo, ahora me lo chamaquearon y lo espiaron a él, y regó el tepache en algo que a mí me parece solamente revela que Eukil Castañón entró a la cárcel y salió de la cárcel siendo el mismo fanfarrón de siempre. Yo no reconozco su voz. O sea, digo, yo la escuché la primera vez y dije, no me acuerdo de su voz, la verdad. O sea, por eso dudé de la veracidad. Pero ya cuando empezó a fanfarronear, a bloquear, yo estoy operando por la persona. Es el mismo del Valle de las Calacas. Y dije, no, no hay duda. Pues es el mismo fanfarrón de siempre. Esa es la verdad. O sea, a ver, pónganos el audio para que la gente... Sobre todo, ¿sabes cuál? ¿En dónde fue? ¿En dónde dije? Sí, Eukil. Ajá. Cuando dijo, yo soy el heredero de toda la estructura de Rafa Morita. A donde vaya yo por todo el país. Oye, soy Voldemort y junto a los mortífagos. Así, güey. Nada más le hago así y se juntan todos los mortífagos. Y en la cárcel me decían el emperador. Y en la cárcel... Más fanfarrón que eso. ...me protegieron, güey. Ahí está de la boca. Y el contador del Chapo me la peló, cabrón. Y el hermano del... El Chapo en Jalisco. O sea, es el mismo fanfarrón de siempre. Y al ser un fanfarrón, eso significa que trabaja en la campaña de Pepe Chedragui, que recibe órdenes directas de Pepe Chedragui, que recibe órdenes directas de Alejandro Armenta. Yo, de verdad, lo dudo mucho, porque... ¿Eh? ¿Quién fue representada en la reunión? Pues se reunió con unos cabrones a los que les andan diciendo que yo soy el gran chingón. Pero de ahí a que lo sea, hay una gran distancia. Porque es como si tú anduvieras con una... o sea, leieras con una persona. Oye, tú andas con este güey. No, yo no. Oye, pero... No, sí, pero es que ese día no tenía yo nada que hacer. O sea, que lo nieguen y lo nieguen y lo nieguen sistemáticamente. No le dolerá en su corazoncito. Pues ya se vio que no, porque se reúne con un grupo, dicen ellos, de pastores, ¿no? O sea, eran... sí, dijeron de grupo de pastores, ¿no? Sí, cristianos. Pastores evangélicos. Evangélicos. Sí. ¿A nombre de quién? Pues va a nombre de Pepe Chedragui, va a nombre de Alejandro Armenta. Pues yo creo que... A ver, tú lo que eres tan loco, porque mira, una cosa es que sea fanfarrón. Pero tú lo que... o sea, digo, todas esas fanfarronerías esas de yo ser heredero de Rafa y todas esas cosas, pues se las pasas, ¿no? Ya no hay nadie que le... que lo reconvenga o que le diga algo. Pero en el caso de hablar por Pepe y por Armenta, que eso es lo que hace en esa mesa, en esa mesa, perdón, yo sí creo que sí está trabajando. No, es que fíjate que yo veo un mensaje sutil. En la fotografía que horas después subió el gobernador Sergio Salomón con Luis Vanga. Porque si alguien sí fue el heredero del morenovayismo, por lo menos un día después del helicópterazo, fue Luis Vanga que dio el discurso en el funeral de los Morenovay, que fue respaldado por los papás, que fue respaldado por los llantos de Tony ese día. Que fue respaldado en el minuto de silencio. Ya después salió corriendo como conejo, güey. Echó la madre. Pero ese día Vanga sí fue el heredero del morenovayismo. Y a mí me parece que lo que hace el gobernador hoy, al publicar esa fotografía con Luis Vanga, es decir, este sí es el heredero del morenovayismo, con este sí me tomo una fotografía, y con este sí lo hago público. Es un mensaje político sutil, fino, de alguien que sabe de política, frente a un fanfarrón, el gobernador es mi amigo, y él me dijo, ¡Vive! ¡Vive, Eukid! Es tu última oportunidad. ¡No manes! Veamos, por favor, el audio. Fíjate, cómo es la vida. Ahora le toca a Eukid vivir un audio escándalo. Producción. ¿Qué es lo que es hacer pornática pegándole a la gente? Abajo del audio escándalo. Eukid Castañón Herrera fue operador político y contralor. Ya se les fue el avión otra vez a producción. Se resistió. ¿Qué es lo que es hacer pornática pegándole a la gente? Abajo del audio escándalo. Eukid. A ver, esa es la fanfarronería. Yo sé lo que es hacer política pegándole a la gente. Abajo del cinturón. Eukid Castañón Herrera fue operador. ¿A cuál es el 2018? Bueno, a ver. ¿Cómo podemos encuadrar todo esto? ¿Es cierto que sabe hacer política pegándole abajo del cinturón? ¿Puerca? Puerca, güey. ¿Cuál es esa de abajo del cinturón? ¿Las cosas cómo son? ¿Sabe hacer política fuerte? Eso es lo que sabe hacer el cinturón. ¿Sabes qué sabe hacer? Cuando tenía un amo, güey, gigante. Cuando tenía un titán respaldándolo. ¿Con Rafita? Cuando había una correa y él salía. Y cuando le jalaban la correa venía de regreso. ¿O? A ver. O sea, hoy no tiene correa. Hoy anda suelto como perrito loco. Yo no sé. ¿Perrito de la calle? Pero esa fanfarronería. Yo sé pegar, hacer política abajo del cinturón. ¿Qué es eso? Eso es una vulgaridad. Eso es un fanfarrón. O sea, ¿de verdad alguien puede creer que Uquit está en esos equipos? Lalo sí lo creyó y Mario Reza también. Ah, bueno, porque ya lo vimos. Son sus propios temores, ya lo hemos dicho. Proyectan en la pared la sombra de alguien que es chaparrito chiquito y lo quieren ver como un gigante. ¿Ya lo tienen ahora sí, por favor? No, no, ese no. ¡Párala, párala! ¡Súper portero! ¡Párala, párala! Oye, oye, vete, vete. Eukir es malo de Malolandia. Ya, ahora sí, por enésima vez. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. abogador del charco, ¿no? A mí se había enterado. Tuve cinco incentivos de... contra mi vida en las diferentes cárceles y nunca se logró concretar los intentos de homicidio. Contra mía, digo, digo, con toda la polaridad, o al menor, pero el gobernador Marmosa. Entonces, y tampoco lo logramos. Confortablemente, yo lo voy a siempre, pues, con los internos, construir algo que impidió que me agrediera. Eukit también aprovechó para presumir las relaciones que hizo con criminales y que su... El emperador Eukit. Así llegaba y veía todo su dormitorio. ¿Qué pasó, perras? A quién le tocaba hacer el aseo. A quién le tocaba hacer el aseo. Y que supuestamente le ayudaron a librar intentos de asesinato que le atribuye al exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa. A ver, perras. ¿Quién va a ser la talacha hoy? O sea, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Y está desatado, ¿eh? Porque si estaba reunido con gente de religión, ¿por qué les habla de sus nexos o de su convivencia criminal? Por eso digo, está desatado, efectivamente está desatado. Nota decirlo esto, Eukit, si me estás viendo. Porque esto es de preso político a preso político. Yo sé lo que viviste allá y tú sabes lo que yo viví allá. Pero en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Te toca resbalar en este momento y ya bajarle al perfil. Te lo dice tu amigo Arturo Rueda, porque Arturo Rueda soy, tu amigo soy. Bájale al perfil. O sea, no creo que ayude a nadie todo esto. Porque como tú dices, Héctor Hugo, se aprovecharon Eduardo Rivera y Mario Riestra para volver a salir con la misma cantaleta de la elección de Estado, del gran operador, del que está detrás de todo, del que mueve. Pero volvieron de todo lo malo. De las campañas negras, del sabotaje. Y, ¿cómo se llama? Y destrucción de propaganda. De eso lo acusaron. De algo bueno, no. Decir que está coaccionando, comprando votos o algo así, no lo acusaron de que sea un gran operador. No escuché. ¿Qué dijeron? Todo lo malo que sucede en Puebla es culpa del señor. En la elección, o sea, de todo el proceso electoral. Por eso, o sea... Los heridos, los muertos. Da la oportunidad a que regrese la misma cantinela. Me tomé el chorro. A ver, ya por favor, producción, ¿ya lo tenemos o todavía no? Ay, no, mames. ¿Qué pido con esto? No, pero independientemente de lo que se haya dicho en esa reunión, queda evidenciado que Uquit no es el Uquit del 2018. O sea, el perfil que tiene actualmente es imposible vendérselo y quien lo compre, pues no estaría comprando lo mismo que había en la elección pasada, ¿no? No es lo mismo, pero más barato, o sea, ¿no? Yo creo que está vendiendo... Yo creo que están tratando de venderse, pero... A ver, es que no es lo mismo los tres mosqueteros... En unos minutos les vamos a presentar. ...que 20 años después, como no es lo mismo Rocky I que Rocky VI, cabrón. ¿Hay seis? Pues hay como nueve. No, mami, hay como ocho, güey. Rocky contra la geriatría. Y hasta hay Rocky VI, yo creo. Hasta hay Rocky contra el cáncer. Entonces, a ver, nunca será lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Nunca será lo mismo Rocky I que Rocky VI. Y aquí estamos hablando de un hombre que estuvo casi cuatro años en la cárcel, Beto Melchor. Y que gran parte de su estructura desapareció durante ese tiempo, ¿no? Hizo dinero. Hizo dinero. Y hablamos de todas las estructuras, de las buenas y de las malas, Beto. Porque las políticas, unos se retiraron, otros se fueron, otros se dieron traspies, otros se dieron... Pero la verdad es que, por ejemplo, a ver, de esa gran llamada, ese gran reportaje que tú publicaste en ese legendario año de 2020, Trugo. ¿Cuál? La estructura maya. ¿Cuántos quedan? Pues están en el par. ¿Cuántos quedan? Genoveva. Uno. Y ya creo, ¿no? Sí, porque todos los demás ya están en Morena. Genoveva. Huelva está en Morena. Giles dio pena el día que salió. Sí, dio vergüenza. Giles dio, o sea, mejor se hubiera echado un chiste, güey. O se hubiera puesto su nariz de bola de payaso y sus zapatotes. Hubiera causado más impacto. Que no cambió mucho, eso ya pasaba desde que estaba en el par. Güepa. El Morena. Salió en falso y lo regresaron. ¿Quién más de la estructura maya? Nadie. Ya no es un grupo político que se dispersó primero, después que funcionaba, a base de... Y después que seguían las directrices de un titán político que era Rafael Moreno Valle. Así de simple. A ver, ahora sí, producción, por favor. Yo fui el heredero del capital político, o sea, yo tengo estructuras políticas en todos los estados del país, porque yo era su peor. Está bien. No se va a poder pasar, porque ya me imaginé por qué es el tema. Pero, este, digo, ahí lo confirmó, o sea, si alguien dudaba de su voz, con ese tipo de fanfarronerías confirmó totalmente que era un kit. Número uno. Número dos, no lo están, o sea, yo no veo a Mario Riestra y a Lalo como que tengan temor porque sea un gran operador político, doctor. Y el temor de ellos es precisamente por lo contrario, por todo lo que puede llegar a hacer o no hacer, ¿no?, durante la elección. Porque es un buen con la política. Exacto. Yo lo veo ahí porque dijeron, a ver, todo lo que ha pasado, toda la ola de violencia, toda la guerra suce y todo ese tema, dice, pues tiene todo el sello del señor, acuérdense, de 2018, ¿no? Esto, digo, prácticamente es lo que están diciendo y por eso creo que sí lo aprovechan, obviamente ni modo que no lo aprovechen y se van a tirar más al piso. Y ahorita, como dices, el día que se resbalan con una cáscara de plátano, van a culpar también a Uquit de que él les puso la cáscara de plátano ahí. Por eso yo digo que es un error, ya te lo mandé, Héctor Hugo, a ver si se lo mandas, por favor, completo para que lo pueda pasar producción. Yo lo que digo es, para mí, todo lo que dice Uquit es una fanfarronada absoluta, es un fanfarrón. Es una persona que durante muchos años jugó a ser espía y hoy le tocó ser espiado, ¿no? Es una causal, me parece, sobre el que el PAN ha encontrado un discurso político y que si de verdad Uquit estaba ahí, pues lo único que procede ya es sacarlo. Y por eso quizá ese mensaje tan sutil que manda el gobernador hoy, cuando se reúne con Luis Vang. Con el verdadero. Porque lo que él dice es, hay morenovallistas presentables y hay morenovallistas no presentables, ¿no? Hay auténticos herederos del morenovallismo. Lo mandó a matar. Y hay morenovallistas, no lo sé. El nombre, el apellido, nada más. La bendición. Pero no hay eso, pero ¿qué heredaron? Ya no hay nada. O sea, a lo mejor, ¿tú qué sabes si Luis Vang tiene el saquito de huesos, güey? No, mami. Evitan ese pedazo, por favor. Son como reliquias, güey. No es una ofensa. Cuando tú tienes un ser querido, le pones tu saquito ahí de cenizas o eso y lo andas trayendo. Es una reliquia. No es algo ofensivo. Pero bueno, o sea, a ver, Luis Vang fue el que dio el discurso. Frente a Olga Sánchez Cordero. Frente a Olga Sánchez Cordero. Fue el que dijo, justicia. Mientras el tío Tony lloraba. Vamos a ganar Puebla para... No nos lo van a arrebatar. No nos van a arrebatar Puebla, decía el tío Tony. Y Santa Madriza que les pusieron. Y al otro día se rompieron la madre entre todos ellos. Se dispersaron. Luis Vang salió corriendo. ¿No? Pero eso es otra historia al final. Entonces, de verdad, para mí, el tema de Eukid es perder el tiempo porque yo no veo ese titán. El titán era Moreno Valle. Eukid, me parece que es un hombre con experiencia, es un hombre inteligente. Pero hoy le tocó y hoy metió en un brete a Pepe Chedragui, que lleva negando dos meses que esté en su campaña. Metió en un brete a Alejandro Armenta. Y yo no creo que ninguno de los dos esté contento, porque ahora resulta que es la palabra de Eukid Castañón contra Pepe Chedragui. ¿Qué palabra vale más? Pues es imposible determinarlo. Ahora sí, por favor. Por supuesto que estamos señalando. Bueno, deben ayudar tanto a Pepe como a Alejandro. No hago las cosas por Morena. Digamos que es un tema donde yo estoy apoyando a las personas por lo que son. Entonces, pues, por eso yo he estado haciendo prácticamente todo lo que está en los últimos años a mi alcance. Para tratar de ayudar a estos, a estas, a Pepe y a Alejandro, a sacar sus proyectos adelante. Tengo la enorme, enorme dicha, vamos a ver a Pepe Chedragui desde hace 40 años. Lo decidimos en las mismas escuelas, pero tenemos el mismo grupo de empresarios. Digamos que todo eso es la parte central. Para mí es un fanfarrón espiado. Nada más. Puedes decir, Eukid, si habla nombre de Alcantar, presentaron una denuncia por peculado en su contra. Se preocupa por lo que yo... Segundo. Perdón, sigue hablando, güey. Sí, sí, es una pregunta, pero bueno. Yo sí creo que trabaje con ellos. Y que sea fanfarrón, nunca se le va a quitar. Pero bueno, pues ya exhibió a sus jefes. Ya se exhibió él. Porque sí trabaja, aunque ya no sea el titanio, aunque ya sea muy chiquito, un ratoncito. Y antes era un Doberman o un rottweiler. Pues él ya es un ratoncito, pero de todo, un chihuahua vaya. Pero de todos modos, ese chihuahua sí tiene una correa. Y esa correa dirige a las campañas de Morena. Pues es que al final yo creo que el problema no es ni lo uno ni lo otro. Ahora sí que como la chimoltrufiectrudo, así como digo una cosa, digo otra. Y el problema real, ¿saben cuál fue? Doña Rosario Orozco. Doña Rosario Orozco estuvo esperando a Oquit con la paciencia de la venganza. Lo estuvo esperando en un rincón oscuro. Lo estuvo esperando en el momento exacto. Y cuando nadie la vio venir, ¡zas! Las acuchilló a Oquit Castañón porque prácticamente ella es la que confirma que sí es Oquit, que sí está adentro y que al estar ahí violaba unas medidas cautelares que yo ignoro si sea cierto o no. Yo tampoco lo sé. Porque según la señora Orozco, viuda de Barbosa, Oquit tiene prisión domiciliaria y no podría estar en Casa Reina o estar haciendo política por aquí y por allá. Sí, hay que recordar que en sus procesos penales, de hecho, tuvo un arresto, estuvo un tiempo en el hospital, después le permitieron pasar a su casa. Y pues habría que ver cuál es su estatus legal, ¿no? Porque finalmente cuando lo dejan libre, pues muy poco se dijo sobre cuál fue la modificación real a su situación legal. A mí me da la impresión de que efectivamente la señora Rosario Orozco termina confirmando el hecho de que es la voz de Oquit y pues obviamente esto tira abajo un poco la... Pues algunas versiones que venían del mismo partido, ¿no? Tratando de desmentir que había sido con la inteligencia artificial. Sí, cualquier intento de defensa lo tira a Rosario Orozco, ¿no? Y el propio audio, el propio kit. Sí, a ver, espérame, el propio audio, pero alguien podía decir es que es inteligencia artificial, es que... Lo dijeron. Agustín Guerrero lo dijo, ¿no? Sí, Guerrero y Leobardo Rodríguez. Y sale Rosario Orozco con un posicionamiento desde su cuenta de Twitter. A ver, por favor. Claro, respecto al audio publicado en el portal Latinus por el periodista Claudio Chahuerta, en el cual se reproduce una grabación de Oquit Castañón, me parece pertinente hacer algunas precisiones. Repruebo categóricamente lo dicho respecto a Miguel Barbosa Huerta, quien durante el periodo en el cual ocupó el cargo de gobernador constitucional del Estado de Puebla, se condujo con apego a la ley y vigiló su estricta aplicación. Durante el gobierno que ejerció Miguel Barbosa, la premisa fue la estricta aplicación de la ley con el propósito de hacer justicia y hacer valer el Estado de Derecho. Coincido, Toc. En ese sentido, los que ya concluyeron con sentencia y otros que siguen... Oquit Castañón, supuestamente bajo arresto domiciliario por el cambio de medidas cautelares supuestamente derivadas de un amparo, fueron producto de la comisión de hechos delictivos realizados por dicha persona, algunos ya acreditados y otros todavía pendientes de ello. Asimismo, la estancia de Oquit Castañón Herrera en algunos penales del Estado de Puebla fue apegada a los derechos que tienen las personas en situación de cárcel. Al estar en una reunión en un restaurante de la ciudad de Puebla, Oquit Castañón Herrera viola las medidas cautelares que le fueron impuestas para seguir sus procesos que tiene pendientes con la justicia. Los que viven en un mundo de ilegalidad y delincuencia piensan que todos son delincuentes. Sin embargo, Oquit Castañón se equivoca y si bien él se ha conducido a lo largo de su vida con prepotencia y amenazando a quien se interpone en su camino, como es sabido por la sociedad poblana, Miguel Barbosa demostró que existía otra forma de hacer política y conducir la vida pública del Estado de Puebla, firma Rosario Orozco Caballero, viuda de Barbosa. Oye, pues, qué bien informada está doña Rosario de los procesos de Oquit Castañón. Conclusión del tema, Beto. Es Oquit Castañón, pero también el PAN no tendría por qué tener tanto miedo de esa persona que fue en el 2018. O ya lo agarraron de su puerquito. A alguien hay que echarle la culpa. O sea, ni modo que no lo hagan, doctor. Si lo van a... O sea, digo, desde mi punto de vista y no es malo lo que digo, pues es un impresentable. Y por eso lo están achacando y lo están poniendo. Te va a hablar al rato y te va a decir... Ya le dije la vez pasada que tengo el mismo número, me puede volver a marcar cuando guste. No muy tarde porque a las 11 ya lo pago. Coincido si es Eukid, pero la señora Rosario Orozco no solo lo acuchilla a él, también acuchilla a Armenta y a Pepe Chedragui al evidenciarlos y balconearlos. Bueno, pues este mundo de Morena, donde los acuchillamientos están a la orden del día.